Música Pioneros, se imaginarán que fuera de micrófono la charla sigue, no podemos parar de conversar, no todos los días lo veo a Aldo Lumbía, querido amigo, y siempre estamos intercambiando algo de nuestras vidas, inevitablemente. Llegar a una madurez, Aldo, y haciendo lo que a uno le gusta, seguir haciendo lo que a uno le gusta, es muy hermoso, se te ve muy bien. Sí, además yo siempre digo, no sé hacer otras cosas, o sea, he sido bendecido y he puesto mucho empeño para hacer lo que me gustaba. Nunca me di por vencido, o sea, siempre dije, quiero hacer esto y me voy a dedicar a esto y esto va a ser lo que me va a ocupar mi tiempo. Y por suerte he tenido suerte, porque también en la vida yo pienso que hay que tener suerte. Sí, buena salud y también mucho empeño en el trabajo, ¿no? Sí, sí. Porque no se da así, con chasquido de dedo. No, 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 o sea, con mucha dedicación, o sea, sin parar. Sí, sí, sí. Y tus días hoy, ¿cómo transcurren? Ya no venís a la radio, ¿vas todos los días al estudio? La única diferencia está en que uno cuando hace radio tiene que cumplir unos horarios, porque tu programa sale todos los días a la misma hora o porque cumplís un tiempo dentro de la empresa. Cuando dejas de tener esa relación de dependencia, pueden ocurrir dos cosas, que tengas mucho tiempo libre o, como es mi caso, de que esté mucho más, entre comillas, esclavizado del trabajo. Pero en un workaholic, como dicen ahora de forma moderna, que sos un adicto al trabajo como yo, lo haces con placer. O sea, yo le dedico muchas horas a la actividad que hago. Y todo el tiempo con proyectos a futuro, siempre teniendo algo nuevo. Siempre hay algo. Siempre hay una rueda que por suerte gira, no se para. Entonces es como que uno está todo el tiempo pensando, no tanto en lo que está haciendo, sino en lo que está siguiendo en esa rueda. ¿Qué sentís vos respecto de los cambios que ha habido en el consumo de radio, Spotify? Vos eras, yo diría, un cibarita de la música, que le traías al oyente tu selección y ese oyente esperaba esa selección. Hoy cada cual lo hace por su lado. ¿Cómo lo ves vos a eso? Yo he tratado siempre de no negarme a las cosas nuevas, en el sentido de ponerme en contra porque ya no forma parte de lo que era lo tradicional o lo que me gustaba o las formas. Lo sufro también. Entonces, ya no tener la posibilidad de encontrarme con mi disco de vinilo, donde lo encontraba, lo compartía con los amigos que nos gustaba la música y demás, eso ya funciona de otra forma. O sea, entras a Tidal, Spotify y tenés... Ahí están todos los discos que quise tener toda mi vida. Y los escucho cuando... Esa es la parte buena. Esa es la parte linda. Es la parte buena y es algo que no termina porque si te gusta te metes cada vez más. Pero hay que saber. Es como entrar en una gran biblioteca y vos decís, mire, aquí está todo lo que usted quiera, pero hay que saber buscar. Y no podés empezar desde abajo para terminar en el escalón de arriba o en el piso quinto. Tenés que tener conocimiento, tenés que haber estudiado, preocuparse un poco por eso. Es un poco lo que pasa con todo. Vos antes ibas a una librería, por ejemplo, y había un librero... Que te ayudaba. Que te ayudaba, que le gustaría leer. Y en ese caso, bueno, nosotros también intermediadores entre cosas y la gente. Pero hoy no está eso. No. Te explico por qué. Porque hoy, lamentablemente, lo que hay es un algoritmo. Entonces, vos escuchaste una música y un buen día te despertaste y dijiste, ah, sí, yo voy a escuchar una, no sé, un tema de moda o lo que sea, y solamente te van a proponer de eso creyendo que tu vida pasa por ahí. Exactamente. Y digamos, la vida no es un algoritmo. La vida es otra cosa. No, 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 es otra cosa. Y la vida debe pasar por ese librito que trajiste como elemento personal, que lo veo muy gastadito. Porque está muy usado. Un libro de papel, muy usado, muy usado. ¿Te lo enseño? Sí, claro. Mira, este libro lo guardo con mucho cariño porque es el primer libro que tuve y que me dio la conciencia el concepto del libro de papel. Entonces, lo debo haber leído 50 millones de veces, el clásico de Rudyard Kipling. Y claro, lo empecé a leer cuando me lo dio mi papá. ¿Habrá sido siete años? No, un poco más. A los siete años todavía estás leyendo libritos de cuentos con dibujitos. Claro, capaz que te ha sido diez. Un poco más, exactamente. Y viene a mi memoria lo primero, la película de Walt Disney, tal. Pero cuando vos empezás a ver esto, esto ya no es Disney. No, no, no. Esto ya es literatura, en serio. En serio. Donde personajes, donde la historia es muy diferente y donde empieza a volarte la cabeza. Y ahí es cuando generás y crees el cambio. Está roto y viejito porque es el original. Muy raro que usted tenga algo roto y viejito porque siempre es muy prolijo. ¿Y el otro elemento qué es? Mira, esto simplemente es un símbolo. Hace muchos años que lo tengo, me lo regaló un amigo en España porque en las emisoras de radio allá cambiaban los elementos técnicos cada determinado tiempo y en vez de, como hacemos en Argentina, arreglar las cosas, van a un desarmadero, lo tiran. Y bueno, y apareció este micrófono que me regaló ese amigo técnico, que es una maravilla. Te das cuenta, un micrófono de la década del 40, de las radios. ¿Sabés cómo funcionaba? Mira, te cuento. Si vos ibas a una transmisión deportiva, le ponías esto que es como un rompevientos y hablas por este lado y vas transmitiendo. El partido va en segundo tiempo, etc. Para que no entren los ruidos ambientes. Y le quitaban esto y aquí el micrófono, si era de estudio, se colgaba con unos alambres y un aro. Y un aro, y por ahí salía el cambio. Los famosos Neumann que tenía Radio Universidad. Ni menos. Eran eso, pero eran más modernos, más redonditos. Más modernos. Así que digamos que es un símbolo bonito que representa nuestra actividad. ¿Dónde lo tenés? ¿En tu casa o en el estudio? No, esto lo tengo en casa. En tu casa. En tu casa. De todas las cosas, de todo, 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 todo lo que hiciste en radio. A parte de Jóvenes sin pena ni gloria, que siempre aparece algún oyente de ese programa que hicimos al día 84. Lo hicimos juntos. Claro, lo hicimos juntos. Con Fabián Falcón y con Elio Ross. Y con Elio. ¿Qué es lo que más te gustó hacer? A mí me ha divertido mucho la radio creativa, imaginativa, libre. No soy de los que piensan que el repentismo es lo que debe primar en la radio. A mí me gusta pensar lo que voy a hacer, imaginar y luego dentro de todo eso que surge el repentismo. Pero no soy de los que van a la radio, se sientan y hablan de lo que se les pasa primero por la cabeza. Creo que no funciona de ese modo. Así que lo que más he disfrutado es Extraños en la noche, en compañía de Raúl Martínez Delgado, donde nosotros pensábamos los sketchs, imaginábamos los personajes. Éramos dos y era una radio en la que salían montones de personas que hacíamos nosotros mismos con nuestras voces. Y eso era muy divertido. Muy divertido eso. Muy divertido, nos divertíamos. Y no había dos programas iguales. No, nunca. Que eso también es el atractivo que tiene la radio, ¿verdad? Eso es lo que tiene. Bueno, Aldo, te quiero hacer un regalito con Vélez. Vélez, bien de la familia, le quiere hacer este regalo a Aldo Lumbía. Vélez, la empresa de Córdoba que siempre te acompaña a la hora del desayuno o de cocinar. Vélez, somos familia. Y ahí está Aldo. Espera, 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 perdón. Lo va a tener que cortar. Me pareció que no estaba la luz. Y aquí está Aldo, la taceta de Vélez para tal vez tu lugar de trabajo. ¡Qué bueno! Para que me acompañe. Claro, y te acuerdes de este lindo momento en Pioneros. Muy bien. Bueno, ¿puedo abrirlo? Claro, puede abrirlo. ¡Puedo abrirlo! ¡Genial! Por supuesto. De todos los audiolibros que has hecho, ¿cuál te ha gustado mucho? ¿O sentís que es como un hit que tienen ahí en la plataforma? A ver, yo creo que de la cantidad de audiolibros que hemos hecho, que he hecho muchísimos, he producido... cientos. ¡Oh! Cientos. Los que más me gustan son los interpretados, actuados. Elegiría dos. Uno de la primera etapa que fue Drácula, un clásico, y el más nuevo de todos que es una historia mía, escrita por mí, seriada, porque tengo una editorial que se llama Audioserial, que se puede encontrar, audioserial.net o audioserial.com.ar, y lo ves ahí. Lo ves y lo escuchás. Lo escuchás, lo escuchás, ¿no es cierto? Y ahí lo podés tener una idea de qué es. Ya es otra beta. Es otra beta. Reiteremoslo, por favor. Audioserial.net. Bien. ¿Y de qué va? O sea, ¿cuál es la temática? Es una historia de series, porque ahí lo que hicimos fue empezar a meter historias seriadas, capítulo uno, capítulo dos, como hace Netflix, solamente que con el audio. Con el audio, contando la historia de... De una mujer maravillosa tipo Indiana Jones, la doctora Bo, que va tras un tesoro alrededor del mundo y llega hasta un lugar misterioso en los Andes, donde ahí va a cerrar toda la historia de misterio y aventura. Me voy ya a escuchar a eso, me va a encantar, me va a encantar. Porque, claro, en una época de tanto, tanto, tanto afecto por la foto, por la imagen, el hecho de que vaya a solo el oído, a mí me sigue fascinando muchísimo. Y creo que el hecho de que haya tanto éxito con los podcasts habla de eso. Claro que sí. De que hay gente que le gusta escuchar contenidos diferentes. ¿Podcasts no? Sí he hecho podcasts, pero no tengo mucho tiempo. No tenés tiempo. No tengo mucho tiempo. Con lo cual, los hacemos a pedido. Cuando alguien nos pide algo en particular, nosotros trabajamos sobre ello. Claro. O sea que, ¿tus días te quedan cortos? Muy cortitos. Así que trato de... Pero ¿sabes lo que pasa? No tenemos hobby. No, disfruto intensamente el trabajo cotidiano. Porque ponerme frente al micrófono a actuar, me encanta. Ponerme a dirigir, me gusta. Ponerme a adaptar y demás, también me gusta. Formar talentos, también me gusta. O sea, todo lo que hago lo hago. Está plena tu vida. Está hermosa. En ese aspecto totalmente. Hermosa. ¿Y qué hiciste con tus discos? Ahí están guardadísimos. ¿Y tenés algún dispositivo para escucharlos? Y los pongo cada tanto. Pero como tengo tanta música en Tidal y en Spotify, seguro que escucho eso. Lo mismo, pero en otro soporte. Los demás son como objetos de culto. Objetos de placer de tenerlos. Totalmente, totalmente. Mi colección de los Beatles. Claro. No te quiero despedir porque me gusta estar con vos en este programa. Y a mí también. Y en realidad lo que te quisiera decir es que, mirando en perspectiva, qué linda vida que hemos tenido y qué sanos estamos hoy. Qué linda vida que nos queda por delante. Sí, esa es la otra parte. Y sigamos tal como estamos hasta ahora. Eso. Chao, amigo. Gracias. Te quiero. Yo también. Qué hermoso. Recibir a un amigo. Y eso es algo para mí. Alguien muy, muy entrañable. Nos vamos a encontrar el próximo domingo a las 7 por Canal 10. Chau. Chau. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.